Una feliz noche para todos, bienvenidos al sorteo 4720 de hoy, 10 de noviembre del 2021 de su Lotería de Manizales. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Andrea Mejía García. Les recordamos que previamente, iniciando a las 10 y 30 de la noche, se le dio sorteo a los primeros premios secos. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco. También pueden consultar mañana los resultados en la página www.loteriademanizales.com. Y ahora nos disponemos a sortear los seis secos restantes. Y por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Muy bien, pues nos disponemos entonces a iniciar con el sexto premio seco. Muy bien, sexto premio seco por 40 millones de pesos. Las balotas de la Lotería de Manizales han cedido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el 7, 8, 7, 1 de la serie 105. Sexto premio seco para el 7, 8, 7, 1 de la serie 105. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles. Y cada semana adquiere el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el 3, 7, 9, 0 de la serie 0, 46. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 37, 90 de la serie 0, 46. Continuamos con el tercer premio seco por, con el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla. Cuarto premio seco para el 0, 8, 0, 3 de la serie 185. Cuarto premio seco para el 0, 8, 0, 3 de la serie 185. Vamos ahora a sortear el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Abónense a la Lotería de Manizales. Ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos. Recibiendo más sorteos como beneficio. Comuníquese al 884-1927, extensión 106. Tercer premio seco. Para el 4, 7, 8, 3 de la serie 194. Cuarenta millones de pesos del tercer premio seco para el número 47, 83 de la serie 194. Continuamos con el sorteo del segundo premio seco por 40 millones de pesos. Compre legal, compre Lotería de Manizales a su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Segundo premio seco para el 0, 8, 5, 3 de la serie 132. Segundo premio seco para el 0, 8, 5, 3 de la serie 132. Llegamos al sorteo del primer premio seco por 50 millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónense ya. Primer premio seco para el 4, 8, 6, 1 de la serie 167. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 48, 61 de la serie 167. A continuación llegó el momento más esperado de la noche, el sorteo del premio mayor por 1, 500 millones de pesos. Recuerde que su Lotería de Manizales paga 100.000 el billete por acierto a los secos en diferentes secos. Y el premio mayor por 1, 500 millones de pesos es para el 3, 5, 1, 9 de la serie 150. Premio mayor por 1, 500 millones de pesos para el 35, 19 de la serie 150.